Este lo dijo desde el primer día Tenía razón el caballón ¿Sí o no? Estamos hablando de 20, 21, 22, 23 Casi 25 años De charla deportiva Pública más la de vida Imagínense la más la tortura Es una de las preguntas Más ridículas y bobaliconas Que he escuchado, pero te voy a contestar Bien, bien, bien Efectivamente El señor sí tenía razón Nada más que está tarde Como cinco años después Pero sí tenía razón Caballo, caballo Tenía razón caballo Solamente en el mundo Microscópico de Carlos Yeme Puede creer que este amigo Tiene razón Cuando le atina algo cinco años después Pero en fin, ya que quiere Que contestemos en su mundito A decir, microscópico Efectivamente, Carlos El caballón tenía razón Aaron Boone no sirve Pero nada más Voy a agregar Que no es el único problema Que tienen mis Yankees Obviamente Hal Steinbrenner sucks Brian Cashman sucks Giancarlo lesionado Stanton sucks Rizzo está acabado LeMahieu está bien Para los Rockies Pero no para los Yankees Gleyber Torres Nunca respondió A la expectativa Ayer o antier Veíamos por ahí A la basofia De Aroldis La basofia Del Del LeMahieu ¡Gracias!